¡Aventenle un corridazo, primo! ¡Jale la guitarra! Allá por aguas calientes un derby se celebraba Y cuando entró aquel viejito a los partidos retaba Quería jugar los millones a una pelea extraordinaria Bastante muy disgustado, un hombre se levantó Le dijo, rengo maldito, te quitaré el obocón Me gustaría más tu apuesta Si le doblas el balón Después que hicieron el trato, mostraron a un colorado Su clase era Johnny Jumper, legítimo americano Todos los apostadores Al giro se le voltearon Cuando soltaron los gallos, en el aire se agarraron El giro cayó pa' atrás de la pechuga cortado Pero cantaba en el ruedo Se había muerto el colorado El rengo del gallo giro impresionó a los galleros Porque llevaba una bolsa al reventar el dinero En un pueblo de Chihuahua Ahí tiene su gallinero ¡Saludos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!